hola mis queridos suscriptores bienvenidos a la lectura general de la semana del 11 al 17 de diciembre 2023 puedes ver ya está hecha el vídeo de la energía colectiva de la luna porque el 12 está la luna nueva en signo de sagitario y depende mucho la influencia lunar para la energía semanal así que puedes completar esta lectura con la de la luna vamos a ver semana del 11 al 17 aquí está la energía creo que la ley sí el ermitaño o qué bueno la luna nos dio los enamorados y la semana nos da el ermitaño que no el ermitaño nos habla de sabiduría verdad de buscar la luz en el interior de buscar la luz en la oscuridad y es de lo que se trata estas semanas es ver tomar una decisión de luz de claridad en una situación donde no sabemos qué hacer o cuál decisión tomar el ermitaño también nos indica para la energía semanal lentitud el ermitaño camina lento en su interior una necesidad de introspección una necesidad de buscar uno mismo justamente responsabilizarse individualmente de algo para poder después salir a la luz y aclarar la situación el ermitaño nos habla entonces de momento d de centrarse en uno mismo y si ves el vídeo de la luna sentí mucho esta decisión de tomar nuestras propias decisión de nuestro propio ser sin tener influencia del exterior entonces es exactamente lo que busca el sabio el sabio de que va en la caverna de su ser y dejar un poco la señoría exterior para las para poder ver ver claramente lo que él necesita a descubrir para él ok vamos con el petit enorme semana del 11 al 17 de diciembre de diciembre 2023 tengo el árbol el árbol que nos habla de fuerza la fuerza la estabilidad de querer sanar de querer reequilibrar también estabilizar una situación siento que estamos saliendo de un desbalance entre la luna 9 llena y esta nueva creo que muchos vivimos situaciones de estabilidad sentirnos como us con moví como una una reina de que que se mueve y tratamos de caminar no hay salida y algo muy movido de manera emocional y siento que esta semana es como volver al centro y volver a aterrizar en una tierra firme interna para volver a recuperar un poder personal y aclarar algo y salir de todo esta tormenta 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 puede ser exterior o interna hoy semana del 11 al 17 de diciembre vamos a ver la semana nos habla de el hombre y nos habla de la mujer ok no estoy haciendo una lectura personal entonces no le puedo decir que aquí hay la pareja puede ser que hablamos de una relación de pareja una relación también entre una energía más masculina y una energía más femenina es a nivel relacional de todo modo sí pero como es una lectura general yo voy a hablar del lado masculino de cada uno el lado femenino de cada uno y se está viendo y es lo que hace el ermitaño va en su interior vuelve a trabajar con todos sus energías esos dos luz los dos lados y ponerse de acuerdo entre su lado masculino que es la decisión la acción la confianza y el lado femenino que es la creatividad la sensibilidad las emociones el amor entonces está viendo hay una reunión esta semana una reunión entre dos personas pero también hay una reunión entre lo que con lo que no nos construye cada ser humano aunque el libro está en el centro de la semana sí sí no me extraño porque lo vi en el colectivo de la luna el rey desde pica que corresponde al rey de espada y es tiempo de tomar esta decisión con la nobleza del corazón hasta ahí está si tengo toda esta semana para decidir para enfocarme en una ruta ok pero puede ser también una energía exterior una persona de decisión que tiene esa profesión de tomar decisión un juez un abogado médico a alguien en la administración lo que sea que toma algo concreto formal pero con un niño el ermitaño y lo que he visto con él no siento mucho un trabajo personal tenemos principio de semana la cigüeña con el tríbol y el ratón los ratones el tríbol es la oportunidad la suerte que vi con la luna al principio de semana si hay una oportunidad nueva con la cigüeña de como ver una situación de de nacer grande tal vez de un nacimiento de una mudanza de un nuevo camino que se abre pero veo los ratones siento aquí la duda siento la ansiedad de de algo que se ve positivo de iniciar pero hay una gran preocupación aquí a nivel de los ratones en los peces el diario y el corazón nos ayuda estas lecturas de la luna y ésta nos van a ayudar si estamos frente a una indecisión porque la decisión justa con el lirio de avanzar a nivel económico o de avanzar a nivel de trabajo de avanzar en su vida personal viene desde el corazón y los enamorados de la luna siempre nos indica una ubicación más emocional que intelectual pero primero tenemos que sentir desde el corazón para tomar esta decisión de mover rápidamente algo el oso después de todo ese movimiento llegamos al oso el oso que es boom la estabilidad la protección la seguridad puede ser también que hay un nuevo camino aquí a nivel económico un material o algo una inversión por un proyecto estable por un proyecto a largo plazo también caminos seguridad protección la fuerza también del oso verdad abriendo los caminos y cuando vemos la carta de defectiva normal no sé si usted puede poder podría haber hay varios caminos hay una con una cruz y hay otro con para paja paja los que vuelan al cielo libre entonces vemos que todo está decidiendo de cuál camino quedamos en un camino de cruz donde hay dificultades obstáculos y malestar o agarramos un camino nuevo que libera pero donde hay más sensación de sentirse en la casa una casa personal y tengo el anillo lograr el logro con el as de un éxito con el as de terrible pero también un acuerdo encontrado un nuevo contrato encontrarán firmado con el lirio y la cigüeño siento un nuevo contrato puede ser un matrimonio un divorcio puede ser un contrato de trabajo un acuerdo legal a una negociación que se hace de manera formal que se toma por decisión propia o externa el oso y los ratones el oso en los ratones van a estar por el pasado y el oso está encima quiere decir que se está yendo hay una posibilidad de sentir yendo una ansiedad un estrés o algo que nos perturba nuestro bienestar y es justamente una una posibilidad de sentirnos más estable más equilibrado más seguro en en un camino donde había mucho muchas dudas y falta de claridad tal vez puede ser que se está yendo poco a poco una problemática a nivel material una situación material muy inestable llegando poco a poco a una realidad más concreta puede ser saliendo de un momento de no tener trabajo y tener un nuevo contrato donde vemos una posibilidad de estabilizar una situación económica puede ser también un desbloqueo en una inversión para una mudanza o para crear una familia o para no sé para asegurizar una relación también haciéndola más formal más concreta muchas cosas aquí en los peces el terrible y el camino hay algo que se está moviendo hay algo que se está moviendo de manera positiva la vida esta semana nos quiere dar esta oportunidad de abrir este camino liberador el lirio los ratones el anillo y es lo que faltaba para salir de la ansiedad es una realidad una concretización un escrito una noticia legal de acuerdo de deber que encontramos un acuerdo con una cierta persona o con justamente una oportunidad de amor una positiva para dejar este camino de cruz y liberarse y avanzar con más seguridad ok fue algo que buscamos con mucha confusión caminamos como le diré en arena movida y siento como esta semana yendo en tierra firme entonces sentirse que la situación todavía está un poco lenta así pero está caminando en tierra más más estable se ve poco a poco justamente más la luz de una situación bastante estresante o anxio vamos a aclarar cada carta semana del 11 al 17 de diciembre con la cigüeña que nos habla de la luna nueva nos habla del nacimiento de renacer de reactivar algo nuevo de liberarse de liberación también la emperatriz bueno aquí está el nacimiento de un bebé de un proyecto hay un embarazo que se está dando a la luz entonces a nivel es una metáfora o es algo realmente si es un proyecto de embarazo orden de problema de embarazo para nacer su bebé aquí vemos que hay un movimiento más equilibrado y más sano para salir a la luz un proyecto o algo que estaba en la gestación hace muchos meses mucho tiempo varias semanas este camino de nacimiento de liberación es liberador es es fértil es un camino fértil hacia algo más estable vamos con el trigo el 9 de espada muy bien es lo que se necesita una suerte una oportunidad de liberarse de esta situación 9 de espada de prima depresión oscuridad sentirse muy confuso en una situación inexplicable donde no hay salida donde creemos que no hay salida viene la suerte y los ratones esta semana los ratones el diablo si el bloqueo el bloqueo la limitación la el exceso de ansiedad de preocupación también nos habla que hay energías exteriores que puede bloquear justamente la liberación de algo que hemos preparado y que queremos empezar voy a dar otra con el diablo 2 el 5 y en las se corta se corta una situación injusta se corta un abuso de poder una manipulación un engaño se corta 5 con y en las se corta un abuso de amor a la generosidad del corazón o se logra conseguir lo merecido también lo que los peces 5 de bastos estamos moviendo el conflicto la batalla el conflicto interna el conflicto externo hay algo de conflicto que se está moviendo de manera positiva vamos con el libro muy bien reina de oro buena noticia legal seguridad estabilidad a nivel material a nivel económico puede ser también una energía femenina que viene a apoyar y a dar esta claridad mental que permite reequilibrar una situación pero también el libro y la reina de oro y es conseguir lo merecido vamos con el corazón wow la estrella la estrella la fe la esperanza el corazón es aquí realmente hay una recepción de un deseo de que hemos tenido de lo más profundo del corazón haya algo si hay un conflicto hay una ansiedad hay una había un bloqueo pero veo que el amor gana gana sobre esta problemática y esta batalla vamos con el oso la justicia y el 6 justicia vuelve el equilibrio con el oso entonces puede ser realmente una noticia positiva que nos da alegría con el 6 de de capa o esperado hace mucho tiempo un equilibrio a nivel económico la justicia y se da justicia de manera próspera en una situación vamos con los caminos la reina de copa decidir el camino del corazón decidir sentirse aquí hay una apertura de bienestar un camino al bienestar al volver a un equilibrio emocional también y generoso y vamos con el logro y el anillo caballo de oro el caballo de oro avanza de manera seguro lentamente veo aquí el ermitaño fue una batalla lenta para conseguir este acuerdo a nivel económico o algo deseado un poco por un proyecto concreto porque el caballo de oro es algo concreto está llegando poco a poco pero el rey de bastó un acuerdo con con puede ser de un trabajo buscado hace tiempo también llegando una estabilidad también en todas nuestras actividades en nuestras acciones pero veo la pasión que regresa un acuerdo con la emperatriz que es el nacimiento que es la fertilidad avanzar hacia conseguir una seguridad también material o de lo que tiene nos da valor entonces vemos que avanzamos a un estado más estable saliendo de una un exceso un exceso de confusión y de bloqueos mentales aunque primero quiero ver la palabra para la semana del 11 al 17 de diciembre tradición peligro o que tenemos el diablo con él con la torre o el peligro vemos que este diablo está está en peligro esta semana que quiere decir eso que hay algo que viene a romper este bloqueo este exceso de manipulación de este exceso de de control también siento aquí como una explosión y poner en peligro entre comillas su enemigo porque hay algo que está avanzando avanzando en nuestro favor meditación meditación nos nos indica también el ermitaño meditación nos indica también nuestra voluntad de manifestar 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 manifestación de liberarse de deliberarse desde esta limitación de acción de decisión o de esta tradición y hay adentro de nosotros una visión que nos hizo falta para poder ver que eso en hecho una oportunidad de algo más grande siento que hay una experiencia complicado que si vamos a verlo adentro de esta oscuridad vamos a sacar como una oportunidad increíble de de hacer algo diferente nuevo con una experiencia de esta situación y un conocimiento y una madurez entonces siento que hay que aprender de una situación difícil porque esta semana es como ver el lado positivo del negativo ok vamos con las piedras número 1 piedra de luna número 2 ámbar y número 3 pierrita bienvenidos y bienvenidas a piedra de luna y con esta semana con belín cuál es el mensaje para ti piedra de luna semana del 11 al 17 de diciembre ok guau bueno martí martí está en la que hay un accidente que pasa que va a si el pensamiento espere si quiero más cartán desde el cielo pero mi primera intuición aquí es que es el poder de personal de pensamiento el poder de cuidado con tus pensamientos piedra de luna porque esta semana tienes mucha la ley de atracción con los pensamientos son muy fuertes y puede ser que está pensando a querer vengarse o o como decir para salir de una injusticia pero solamente pensándolo puede suceder y no parece con la sabiduría que sería lo correcto de venganza o de querer hacer o hacer sentir mal a alguien que te hizo sentir mal también lo que se ve también es que hay una equivocación sobre un pensamiento de alguien porque alguien está pensando que te hizo dan yo pienso y quiere ahora arreglar una situación y dar más más calma en esta relación o que voy a aclarar porque se debe aclarar o que la economía la correa si puede ser también que hay como un abuso a nivel económico y el accidente con el fuego puede ser bueno problema con el fuego y perdiste tuviste problema con el fuego incendio y perdiste bienes materiales pero más general aquí se puede ver que el fuego a la cólera destruye la energía de la abundancia entonces el amor es un poco sutil aquí piedra de luna si quieres resolver una situación económica es dejar los pensamientos de guerra dejar los pensamientos de pelea de conflicto y volver al amor al equilibrio emocional a suavizar eso a reequilibrar tu espiritualidad y la fe para ganar sobre la problemática que puedes dar esta situación a nivel económico la solución que está muy atrasado está por llegar a un momento que cuando tú vas a soltar el control piedra de luna entonces parte de querer controlar o de querer batallar con energías de guerra sobre una situación que puede ser que toca tus valores personal o toca el nivel económico y vuelve vuelve al bienestar a soltar a la fe a la sabiduría del corazón de esa manera vas a bloquear la problemática y vas a poder avanzar en un equilibrio a nivel de seguridad material ok la batalla aquí no la veo como la manera de resolver tu situación material o económica gracias piedra de luna bienvenidos y bienvenidas a ambas semana del 11 al 17 de diciembre de 2023 la natividad nos estamos bajo el sol algo nuevo el nacimiento el amor un nuevo amor puede ser una nueva sensación emocional de amor el bienestar el fuego el dinero y tus proyectos o el trabajo bueno puede estar aquí que hay una nueva sensación de emoción de amor en el trabajo o en los proyectos que estás haciendo donde veo muchas ganas de conseguir deseos de conseguir la abundancia la prosperidad el bienestar haciendo un trabajo pasión haciendo si batallar para ganar el dinero a través de proyectos personales que está equilibrado y en vibración contigo pero puede ser también aquí una nueva relación en su lugar de trabajo puede ser wow y también aquí me indica que hay un accidente sobre la lentitud de batallar si estás batallando o por acelerar una situación o desbloquear una situación porque tú realmente tienes esta pasión esta determinación de conseguir algo material para arrancar tu proyecto siento que no va a ser la manera la manera es tratar de buscar una asociación una negociación con el equilibrio con una unión es a través de una unión de acuerdos que van a poder avanzar que vas a poder avanzar en tu proyecto personal puede ser también que si estás en conflicto a nivel sentimental por situaciones concretas aquí hay que salir porque eso me parece que fue suficiente no llega a ningún lado y volver a abrir el corazón corazón y a querer construir el bienestar con esta persona y encontrar una sanación a través de la comunicación ok ámbar gracias y bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas a pierrita cuál es el mensaje para que ahorita esta semana del 11 al 17 de diciembre de 2023 la inteligencia con el libro abierto y todas las candela es prendida comunicación puede ser que llega tenemos mucho fuego en talas tres piedras y el fuego de la es la batalla la competición la guerra es la cólera entonces vemos conflictos pero viene la la comunicación que te han aclarado sobre este conflicto puede ser un documento también que aclara y que permite liberar de la situación muchas cartas y ahorita porque la enfermedad el malestar emocional la dualidad tenemos el pensamiento que la belleza y la noticia bueno siento aquí mucha dualidad de confusión por una situación que toca además no solamente tu cuerpo pero también tus emociones una batalla pero vemos que la manera de conseguir claridad es estudiar bien todo toda la situación para aclarar cada punto porque también veo que algo positivo una noticia positiva llegará al tiempo al momento que tú no lo estás esperando siento aquí también de soltar el control de conseguir una noticia o de conseguir una verdad una resolución de una situación soltar eso y creer que que de todo modo tú está listo y lista y todo está bien de tu lado para que tú consigue lo que merece voy a ver la enfermedad el despotismo sí que algo está bloqueado está limitado no sabes qué pensar de esta espera de esta frustración pero vemos que está llegando el desbloqueo con la natividad la la novedad el nacimiento hay un fin hay un fin que se está dando de conflicto a nivel familiar a nivel personal o en el lugar del trabajo entonces nada más puede ser que para este tiempo esta semana todavía de buscar más claridad y entendimiento en concientización en la situación a nivel legal o a nivel de papel de documento y de soltar el control de detener el resultado llega llegar al resultado tal vez te hace falta aclarar un documento o algo muchísimas gracias pierrita y vamos con los enfoques para cada signo semana del 11 al 17 de diciembre de 2023 cuál es el enfoque para aries 5 de espada el 3 de hacha y la fecundidad muy bien o muy bien a 5 de espada vemos conflictos problemas preocupación hay o solución que se abre en tu trabajo puede ser como un corte de comunicación de solución hay una solución hay una progresión en tus acciones y te vas a sentir más fértil más abunda la abundancia está por llegar a riesgo esta semana y más en la comunicación también muy bien vamos con tauro signo de tierra semana del 11 al 17 tauro as de espada tauro 7 de búho y el rey de pentáculo muy bien aquí hay una claridad una decisión tomada de suerte que te da la oportunidad que es muy positivo una buena comunicación que corta una situación y que estabiliza el nivel económico inmaterial muy buena noticia a nivel material y económico de un trabajo estable en sentir más en mi mismocendo también muy bien con tres de defined del 14 y al 17este ministros desd son la reina de atache y r? y la visita o la noticia entonces féminis vas a tener noticia o visita de alguien donde se necesita reconciliarse reunirse puede ser una reunión de trabajo de una jefa una reunión con una energía femenina pero con conflicto con quien tienes conflicto y aquí vemos la noticia para reunirse con esa persona y tener una un acuerdo una reconciliación vamos con cáncer se me están cayendo las cartas voy a acercarme de la mesa cáncer signo de agua cáncer 7 d de corazón que hablamos de familia donde es necesario hacer algunos compromisos se sentir también frustrado a nivel familiar si a nivel emocional por problema con alguien de la familia o con situaciones legal también de situaciones legales por los hijos cáncer o por un matrimonio o que aquí cáncer veo que esta semana se trata de buscar un equilibrio para resolver los problemas problemas legales o probó en tomar una decisión firme con un ser querido viergo viergo tienes la prosperidad la abundancia a nivel suerte a nivel material y económico viergo me olvide leo entonces sigo con viergo y después voy con leo perdón porque estoy convierto ahora entonces no voy a cambiar viergos sino de tierra semana del 11 al 17 que viergo wow hay un logro aquí wow bueno viergo hay un logro una oportunidad mucha abundancia prosperidad a nivel de buena noticia logras conseguir una manera de concluir una manera de concluir un acuerdo un trabajo un proyecto personal un proyecto familiar aunque muchas cosas que se está desbloqueando viergo para ti o que voy con leo signo de fuego leo 3 de comunicación con personas 3 3 ok a nivel del trabajo puede ser nuevos clientes son nuevas o respuesta a nivel del trabajo o comunicación mucho movimiento comunicación lo que es y comunicación bueno leo te veo moverte esta semana para progresar a nivel de tus acciones de tu comunicación de tu trabajo hay soluciones pero se necesita ir descubriendo nuevos horizontes y también puede ser que tenga una recepción de una buena noticia sobre una actividad o un proyecto o un trabajo muy bien leo vamos con libera signo de aire libre el 6 de tentáculo vemos lentitud bloqueo a nivel económico y material está el encuentro entonces hay encontrar una persona o una solución para desbloquear si la situación económica y estabilizar un proyecto familiar o sentimental o personal ok libra encuentras la opción el acuerdo para desbloquear para avanzar a nivel material y sobre un proyecto personal familiar o sentimental libra escorpio signo de agua escorpio del 11 al 17 de diciembre escorpio la reina de hacha la emperatriz la fecundidad escorpio hay muchas mujeres reina de oro y el sol ok muchas energías femenina aquí escorpio para ti esta semana pero puede ser que te corresponde a ti las tres energías porque la reina de hacha me habla de una energía femenina pero de de interés de estar interesado a lo material a conseguir lo que desea un poco fría y a nivel emocional y veo la emperatriz la fertilidad que se asuaviza esa energía para un proyecto nuevo entonces necesita esta dureza y esta visión lógica y muy material de un nuevo proyecto para que tú esté muy alineado con la confianza de poder avanzar en este proyecto personal o pero siento más con una realización de una claridad y una posibilidad de encontrar un una solución material a hacer avanzar este proyecto ok sagitario signo de fuego semana del 11 al 17 sagitario 6 de pentáculo 5 de corazón el matrimonio la mano de fátima y el 7 de búho bueno a nivel familiar lo sentimental había un bloqueo había una lentitud estaba en una indecisión aquí hay un equilibrio que se retoma por una con una asociación una unión un acuerdo que es positivo es una bendición para este acuerdo y además esta es una suerte una oportunidad y una protección para ti vamos con capricornio signo de tierra capricornio semana del 11 al 17 6 de hacha bloqueos lentitud en el trabajo en las acciones en los proyectos 6 6 trabajo y material en tu proyecto personal y personal vemos que si hay un bloqueo hay un bloqueo una lentitud ok voy a aclarar 6 de hacha para capricornio as de espada una decisión una noticia concreta formal legal puede ser que corta con la lentitud del trabajo de las acciones 6 de pentáculo capricornio el rey de hacha puede ser que estabas esperando una respuesta a nivel laboral o un acuerdo de un aumento de saldo puede ser o una claridad sobre un proyecto y vemos una progresión estás progresando en tu proyecto personal en tus deseos esta semana y puede ser que todavía va a ser un poco lento pero al fin de semana siento que ya llega la buena noticia de una solución de un desbloqueo muy bien acuario signo de aire semana del 12 del 11 al 17 de diciembre acuario 6 de espada aquí hay una apertura una una solución que se abre a nivel legal sí a nivel legal para poder conseguir un equilibrio a nivel económico o material voy a ver el 6 7 hay una oportunidad una suerte que se abre hacia ti para resolver para tener un contrato o algo a nivel material laboral o económico muy bien terminamos con piscis signo de agua piscis semana del 11 ok ok piscis está viendo claro sobre lo que es negativo hay claridad de esta zona en el buen camino sigue su intuición no creo que nadie va a poder hacerte hacia la reversa esta semana tienes también claridad sobre de no firmar cosas que no son positiva contratos o acuerdos o documentos legales por la casa si siento esta semana que no va a ser la semana donde vas a concluir un acuerdo con un trabajo con un hogar un proyecto familiar creo que estás viendo que todavía no ha llegado el buen contrato digamos y no te vas a dejar influenciar vas a poder ver claramente lo que no va en lo que te ofrecen y vemos que al fin de la semana hay algo que se está moviendo en tu favor para tener más suerte y realización puede ser a la otra semana con la otra semana muchísimas gracias a todos les deseo un linda semana y nos vemos muy pronto hasta luego chao chao chau chau